Uno de los más importantes registrados en el país en cuanto a traslado de presos. Sí, así es, porque no sólo tiene que ver con los 400 internos que recién referíamos que han sido trasladados en este fin de semana, sino también con una reingeniería y una reubicación de mil internos, que tiene que ver con esta inteligencia que hay que hacer desde el servicio para poder determinar a dónde van a ir cada uno de los internos. Esto no sólo tiene que ver con tipos delictivos por los cuales están condenados, sino también con las clasificaciones que el Ministerio hace de acuerdo a los perfiles, todo lo que tiene que ver con altos perfiles o aquellos, digamos, condenados que se ha constatado que tienen nuevas causas porque han intervenido en algún estafa o en algún otro delito a través del servicio. Bueno, eso también requiere una ingeniería y una clasificación. Todo eso ha implicado justamente esto, hablar de un reacomodamiento de unos 1.400 internos y por eso esto que nos referí, que hablábamos con el director del servicio, que es uno de los más grandes reacomodamientos en la historia del servicio. Convengamos que de un tiempo a esta parte también la cantidad de internos en Mendoza ha aumentado, es como el último escalón de un circuito virtuoso que tiene que ver también con las condenas y con la justicia y que también como dato que acompaña esto que yo digo y que es interesante porque habla de la seguridad jurídica, es que el 74% de todo este conjunto de internos en general del servicio penitenciario de Mendoza están condenados. Le hago una consulta, más allá de este reacomodamiento y demás, ¿cuántas plazas le falta a Mendoza para solucionar el problema de la sobrepoblación? Bueno, esto es un importante incentivo en ese sentido porque en realidad estamos bien, estamos dentro de los parámetros no solo nacionales sino también internacionales, ahí hay un parámetro que habla de sobrepoblación y también un parámetro que habla de hacinamiento, nosotros no estamos con hacinamiento, sí, como bien referíamos, tuvimos un tiempo de muchas personas digamos procesadas o personas que se detenían en las comisarías, eso justamente viene a ser solucionado con este traslado porque nos desocupa parte de lo que es San Felipe, que es una unidad que tiene que estar más al servicio del polo judicial, porque la idea justamente de esa cercanía tiene que ver con que los procesados o aquellas personas que se detienen pasen por allí o queden detenidas y alojadas allí en San Felipe, una cuestión de cercanía con las audiencias y demás. Y entonces en ese sentido justamente esto es sumamente importante, este traslado que se ha hecho de internos aquí al Más Fuerte 2, porque descomprime todo ese circuito que lo necesitamos en ese lugar justamente. Ministra, ¿qué le diría a la sociedad también de cuando por ejemplo una persona comete un delito que muchas veces es escarcelable, terminan estando muy poquito tiempo y después los vuelven a ver sueltos y vuelven a delinquir? Las personas que suelen hacer denuncias dicen, bueno, los meten por un tiempo y después otra vez en libertad, ¿qué les diría a esa gente? Bueno, a ver, hay dos cosas importantes. Nosotros tenemos una política rigurosa desde el Ministerio, no solo en el seguimiento judicial de los casos, por eso justamente hablamos de un Ministerio que incorpora justicia, que es un Ministerio de Seguridad y Justicia, y estamos con ese seguimiento encima del Ministerio Público Fiscal, exigiéndole también a los fiscales una rigurosa aplicación de reiterancia, y en eso estamos muy bien trabajando con el Ministerio Público Fiscal, ustedes lo vieron, no podríamos haber hecho los operativos, y en esto me refiero no solo a Campopapa, sino también al operativo que tuvo que ver con una banda dedicada a entraderas y a salideras bancarias, digo, todo eso habla de un seguimiento, entonces es muy importante mantener ese criterio en rigor, ser estrictos con ese criterio, y eso acompaña bien ese pedido de la víctima, de la persona que robó y que tiene antecedentes, también vemos con agrado que a nivel nacional se tome este modelo de la reiterancia, porque justamente lo que se está viendo a nivel de otras jurisdicciones es que, bueno, una forma adecuada de abordar esto tiene que ver con que estas personas definitivamente queden detenidas cuando han tenido antecedentes relativos a hechos parecidos. Ministra, ¿nos puede ampliar detalles sobre la instalación de inhibidores de señal, por favor? Bueno, nosotros firmamos un convenio con INVAP, está firmado a fecha 31 de enero, tenemos un expediente en el ministerio, ellos han hecho todo lo que tiene que ver con el análisis de viabilidad técnica, que es lo que un poco refería el gobernador, que lo que es en el centro, en San Felipe, Bolón, Zumberg, la verdad es complicado desde el punto de vista técnico, por eso se están estudiando otras opciones, si es viable en algunos pabellones de aquí, para eso necesitábamos este acto, por eso también esto es un paso en orden con ese proceso, necesitábamos esta reclasificación que va a permitir también incorporar quienes van a estar en esos pabellones de alto perfil, a los que va a estar destinado específicamente todo lo que tiene que ver con inhibidores, pero también sabemos que a nivel nacional se están estudiando otras opciones que tienen que ver con el ENACOM. ¿Algún detalle más sobre lo que le van a plantear a Bullrich? Bueno, esto del ENACOM es uno de los puntos, justamente nosotros creemos que se llame ENACOM o el nombre que se le quiera poner, es importante en este contexto un organismo de las comunicaciones y sobre todo que tenga el poder para exigir a estas compañías Google o a las compañías grandes informáticas y a las compañías de teléfono en los casos que se necesiten, los bloqueos, y en esto me refiero a bloqueos de páginas que se usan para cometer ilícitos, a bloqueos de celulares que se usan para cometer ilícitos, una serie de cuestiones, dentro de eso también está un proyecto que tenía que ver con los inhibidores de señal, así que eso también forma parte de lo que queremos charlar con la Ministra y que gratamente ella sé que está trabajando en todos estos proyectos, por eso es muy importante para Mendoza también. Gracias Ministra. Bueno, la palabra de la Ministra de Seguridad, Mercedes Ruz, dando detalles. Gracias. 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 Gracias.